El silencio se va, junto a mí ya no está El dolor se marchó y mi alma es libre del temor Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es de yo también Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Yo solo quiero Li, 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 libertad, tata, salta Yo solo quiero Li, 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 libertad, tata, salta Yo solo quiero Li, 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 libertad, tata, salta Yo solo quiero Li, 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 libertad, tata, salta Deja atrás el disfraz Quema ya el antifaz Tu destino es vivir Y sentir dejando de fingir Puedo amar, no hay oscuridad Hay nuevos horizontes que buscar Hoy mi fe me hace creer Que tengo mil razones Para tocar el cielo y gritar Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Yo solo quiero Libertad, libertad, yo vivo en libertad, no tengo que ocultar mi personalidad Libertad, yo vivo en libertad, no me voy a esperar, yo busco libertad Vive y soña en libertad, tú武itas a quien a mar Hoy tu voz no van a callar, grita fuerte, quiero escuchar Libertad, 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 no voy a abandonar mis sueños Libertad, 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 es tiempo de vivir sin más Yo quiero libertad, 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 libertad Solo quiero libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad